Sinaloa es su casa y esta se respeta. Las voluntades de este Estado de México se han doblegado a la merced de los capos de la droga que poco a poco se han hecho con el dominio de sus calles. Por décadas enteras en este lugar los criminales se han enfrentado por el dominio de las ciudades como su capital Culiacán, de la cual se presume que estaba bajo el dominio absoluto de una facción del cártel de Sinaloa, liderada por los herederos del Chapo Guzmán. Estos narco juniors han dado una lucha violenta contra su antiguo aliado, el Mayo Zambada. Y hoy en esta entrega de Narcocrónicas te contaremos detalles de lo último que se sabe de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los chapitos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Antes de profundizar en este relato es bueno contextualizarte un poco sobre el protagonista de esta historia. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es una figura enigmática, conocido principalmente por ser el hijo del famoso narcotraficante mexicano Joaquín, el Chapo, quien fuera el líder del cártel de Sinaloa. A pesar de su papel en un mundo marcado por la violencia y la legalidad, la vida de Iván Archibaldo ha sido objeto de especulaciones y curiosidad, mientras su participación exacta en los asuntos del cártel y su carácter real permanecen envueltos en misterio. Nacido el 2 de abril de 1983 en Sinaloa, México, Iván Archibaldo Guzmán, creció en un entorno marcado por la influencia de su padre, uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo. Desde temprana edad se vio envuelto en el mundo del narcotráfico, aunque se sabe poco sobre su educación formal o sus actividades ante su involucramiento en el cártel. A medida que crecía, Iván Archibaldo Guzmán Salazar comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante en el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y notorias de México. Se cree que ha ocupado varios cargos dentro del cártel, desde tareas operativas hasta funciones de liderazgo. Sin embargo, debido a la naturaleza clandestina y violenta del cártel, la información sobre su participación específica es escasa y a menudo está envuelta en rumores y especulaciones. A pesar de la sombra violenta que rodeaba al cártel y a su familia, la vida personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar sigue siendo en gran medida un misterio. Se sabe poco sobre sus relaciones personales, su interés fuera del mundo del narcotráfico o sus aspiraciones a largo plazo. Sin embargo, su nombre ha aparecido en los medios de comunicación en varias ocasiones, ya sea por su presunta participación en actividades criminales o por su relación con su padre, el Chapo Guzmán. La figura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar ha sido objeto de fascinación y especulación, tanto dentro como fuera de México. Su apellido, asociado con el narcotráfico, la violencia ha contribuido a la creación de una imagen pública que oscila entre la admiración y el temor. Para algunos, representa la continuidad de un legado criminal, para otros, es un símbolo de corrupción y la impunidad que ha plagado de México durante décadas. A pesar de su influencia y poder percibidos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con otros miembros destacados del cártel de Sinaloa. Su falta de presencia pública ha alimentado las especulaciones sobre su verdadero papel en la organización y ha llevado a preguntar sobre su futuro en un mundo marcado por la violencia y la incertidumbre. En medio de la controversia y el peligro que rodea su vida, Iván Archibaldo Guzmán parece ser una figura en constante evolución, cuyo verdadero carácter y motivaciones continúan siendo un enigma. Ya sea que esté destinado a seguir los pasos de su padre en el mundo del narcotráfico o encontrar un camino diferente, su historia continúa capturando la atención del público y generando debates sobre los desafíos sociales y políticos que enfrenta México en esta lucha contra el crimen organizado. La semana anterior, la urbe de Culiacán en Sinaloa experimentó un incidente de apresamiento colectivo que comenzó el viernes 22 de febrero. En total, 66 individuos fueron privados de su libertad, de los cuales 58 han sido liberados y 8 aún no han sido encontrados hasta el momento. A pesar de ser descrito como un secuestro, no se solicitó ningún rescate económico, lo que sugiere que se trató más bien de un levantón, un término utilizado para denotar una privación de la libertad sin ninguna negociación económica para la liberación de la víctima. Extraoficialmente se han divulgado que estos acontecimientos están asociados con la disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa, la liderada por los chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, y la encabezada por Aureliano Guzmán Loera, conocido como el guano, hermano del Chapo. El presunto involucramiento del cártel de Sinaloa en este episodio violento ha generado interrogantes acerca del código de ética que enrique dichas organizaciones de narcotráfico, especialmente dado que entre estas 66 personas levantadas se encontraban numerosos menores de edad. En febrero del 2014, en un reporte que permitió dar a inicio una comunicación con Damaso López Serrano, alias Minilic, reconocido por su destacado papel dentro del cártel de Sinaloa y su estrecha relación con el Chapo Guzmán. Durante este encuentro, se le consultó al Minilic, quien actualmente está en libertad condicional en los Estados Unidos, acerca de la existencia de un conjunto de normas dentro del cártel de Sinaloa, aunque hablar de ética en el ámbito del narcotráfico es complejo. Sin embargo, la pregunta se refería a los principios o reglas que guían las actividades, delineando lo que está permitido y lo que no. El Minilic respondió, no se asesina a personas inocentes, nos dedicamos únicamente al tráfico, no hay lugar para la extorsión ni el secuestro. En nuestra organización, el lema es, debemos ayudar al inocente y mancharnos con el corriente, nosotros sabemos mantener el respeto, afirmó, asegurando que el cártel de Sinaloa no se involucra con menores de edad. Sin embargo, entre las personas secuestradas en Culiacán la semana pasada, 22 eran menores de edad, lo que sugiere que el cártel de Sinaloa quebrantó su norma de no secuestrar ni atacar a los infantes. Esta situación fue confirmada por diferentes fuentes, que han evidenciado la transición de esos cárteles donde poco a poco se han hecho más despiadados y la chapiza no es la excepción, determinando con plenitud que el secuestro masivo refleja una nueva dinámica dentro del cártel de Sinaloa debido a sus conflictos internos. Un investigador reconocido en ese país afirmó que los cárteles en México solían distinguirse por sus códigos de éticas o reglas, como el respeto a las familias, a las mujeres y los niños, agregando que si había represalias, estas se limitaban al ámbito interno entre los narcotraficantes. Inicialmente se atribuyó el levantón masivo a la disputa entre los hijos del Chapo y su tío el Guano, pero luego surgió una versión diferente. En la mañana del martes 26 de marzo, en Culiacán, aparecieron varios narcomantas firmadas con las siglas de Iván Archibaldo Guzmán, refiriéndose como el líder de los chapitos. Según el mensaje atribuido a Archibaldo, los sucesos en Culiacán estarían relacionados con una serie de robos a viviendas reportadas en el estado, descartando así una presunta guerra en la región. Advertencia, no hay conflicto en Sinaloa. Eso es lo que le sucederá a todos los ladrones de Sinaloa para que comprendan el dolor de las familias cuando irrumpen en sus hogares y violan su intimidad. Aquí no se tolera el robo, secuestro, extorsión ni la intimidación. Ya conocen los principios de nuestra organización. Se lee en la narcomanta. Aunque no se mencionó un enfrentamiento con la facción del Guano, tampoco se negaron los hechos del levantón masivo, lo que aún sugiere la posible implicación del cártel de Sinaloa en estos acontecimientos. Todas estas problemáticas solo sacan a la luz la cantidad de complicaciones que han tenido que afrontar estos grupos, en donde internamente empiezan a desmoronarse. La ambición ha hecho que las familias también se desconozcan y un caso muy particular son los enfrentamientos que los hijos del Chapo están teniendo contra su tío paterno, Aureliano Guzmán Loera, el Guano. Entre los Guzmán se han casado una guerra que está dejando un precio muy alto en Sinaloa, y todo esto ha salpicado directamente a la población civil. Todas estas acciones separan a los narcotraficantes de la actualidad con los de antaño, porque si bien es cierto, las drogas, armas y dinero han traído consigo un carrusel de muertes, en el tiempo de antes los narcotraficantes de primera generación respetaban más a la población civil, dejándola de un lado de la guerra y salvaguardando sus intereses. Los pactos entre estos capos eran más confiables y los acuerdos se respetaban solo con la palabra. Esto les permitió operar durante muchos años bajo las sombras con acuerdos establecidos con el gobierno y sin captar tanto la opinión pública. Estos líderes de la droga respetaron por muchos años los estados en donde cada uno operaba y esto los mantuvo en pie durante muchas décadas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.